Música Que tal amigos, yo soy con Spyder, nuevo video para el canal, vale? Para todos aquellos que se estaban preguntando por el K2K, recuerda que Glitchman hace un par de días, pues básicamente subió este método, entonces para los que son de nueva generación, básicamente yo te traigo una alternativa y junto a un suscriptor que también he dado que yo subí anteriormente un video mostrando unas pruebas, pues básicamente he leído un seguimiento y podemos encontrarlo. Una salida y funcionó correctamente, vale? Vamos a empezar con el OTR, recuerda que si nosotros nos paramos justo en la puerta, en este caso que es el dueño del Terabyte, se va a quedar en salir todos, vale? Entonces nosotros vamos a abrir nuestro mapa y vamos a iniciar cualquier actividad, nos vamos a quedar en la alerta, vale? Entonces a la cuenta de 3 yo acepto la actividad y nuestro amigo le da salir todos del Terabyte, listo? Entonces ahí vamos a esperar que nos lleve, que nos suba directamente a la actividad y nuestro amigo obviamente va a aparecer fuera de su Terabyte, nosotros vamos a cancelar, abandonamos la actividad directamente y ahí como puedes darte cuenta, ya estamos fuera del club nocturno y estamos en OTR, listo? Ok, ahora que sigue? Bueno, vamos a pedirle a nuestro amigo que se vaya a otra sesión, pon mucha atención a esta parte, se va a ir a otra sesión pero se va a cambiar la puntería diferente a la nuestra, listo? Entonces vamos para allá en la arena Word, directamente en la ventanilla de la etiquetera y te vuelvo a repetir para que no se te olvide, tu amigo se fue a otra sesión y se cambió la puntería, listo? Entonces ya nosotros nos venimos directamente para acá y vamos a ir hacia cualquier ventanilla de la arena Word donde nos dice de ser espectadores, vale? Entonces aquí si te das cuenta tenemos un par de ventanillas, nos acercamos, nos vamos a posicionar, nuestro amigo se va a subir a un trabajo de titanes con puntería diferente en otra sesión, listo? Nos vamos a unir a su perfil una vez que tengamos aquí lo de presión a flechita derecha para comprar una entrada de tribuna para área de motores, listo? Entonces nosotros nos vamos a unir a nuestro amigo que está en otra sesión con puntería diferente dentro de un trabajo de titanes, listo? Entonces una vez que ya estamos en esta posición, nuestro amigo ya está en un trabajo de titanes en otra sesión con puntería diferente, nosotros nos vamos a unir o que nos manden una invitación, como sea En esta alerta contamos 3, aceptamos flechita derecha, flechita derecha, aquí contamos 10 segundos, aceptamos flechita derecha, aceptamos, se tiene que ver de fondo el costo del boleto Esperamos aquí unos 10 a 15 segundos y aceptamos la tercer alerta, vale? Entonces si apareces con el mapa, no funcionó, vamos a intentarlo nuevamente, no pasa nada, volvemos a intentarlo, vale? Nuevamente nos unimos a nuestro amigo, recuerda que nuestro amigo debe de salirse de la actividad justo cuando nosotros tengamos la primera alerta Entonces ahí, cuando tenemos la primera alerta, vamos a esperar 3 segundos, flechita derecha, flechita derecha, aceptamos, contamos 10 segundos Nuevamente, flechita derecha, flechita derecha, aceptamos, aceptamos, aceptamos y nuestro amigo se tiene que salir Aquí vamos a contar de 10 a 15 segundos o ya depende el tiempo de cada quien, aceptamos la tercera alerta, vale? Entonces te vuelvo a repetir, esto del tiempo, pues obviamente va a variar mucho, si lo estás haciendo en vieja generación Si lo estás haciendo en nueva generación, si lo estás haciendo en Playstation 5, si lo estás haciendo en una serie CS, Series X o Xbox One, vale? Vamos a abrir el teléfono, nos vamos a la tienda, botón pausa, invitamos a nuestro amigo para que se venga para la sesión Importante tener la sesión de amigos para que nuestro amigo no tenga ningún problema en volver a unirse a nuestra sesión Una vez que ya nosotros estamos bugueados, vale? Como sabemos que ya estamos bugueados, si te das cuenta, estamos sin el minimapa Y después de que una vez nuestro amigo ya está aquí en el CARMI, nos manda la invitación Y ya nosotros vamos a solicitar nuestro vehículo personal y nos vamos a registrar de director ejecutivo seguro ser ¿Listo? Para todos aquellos que me estaban diciendo en el día anterior, cuando subí un video haciendo pruebas solamente Pues básicamente que no le entiende, ok, vale? Entonces el video y el método, ya muchos de los que estamos metidos en los glitches Que llevamos tiempo jugando en GTA, sabemos a qué nos refiere O a qué método nos referimos con cada movimiento que hacemos, vale? Entonces para todos aquellos que no les quede muy claro, que no les quedó muy claro Traje este video y o básicamente con la alternativa de un suscriptor, vale? Entonces ahí te voy a mostrar donde nos ha comentado directamente Cuál eran los siguientes pasos para llegar a un resultado contundente, vale? Saludos para Don Perino, que fue el que nos dio estos pasos Y básicamente es subirnos con nuestro amigo dentro de su vehículo Nuestro amigo le va a dar X para aparecer las opciones Y le va a dar salir a la calle Salir del CARMI, vale? Entonces si te das cuenta ahí nos va a aparecer un poco bugueado Entonces todo esto es normal, vale? Porque si te das cuenta dentro del CARMI, después de que ya te bugueaste No nos va a dejar iniciar la actividad de rancones Entonces para eso es que hacemos esto Nos subimos al carro de nuestro amigo Nuestro amigo le da a salir del CARMI Y una vez fuera, nosotros nos bajamos Los que estamos bugueados Los que nosotros queremos modear Nuestro amigo nuevamente ingresa con su vehículo al CARMI Y una vez dentro del CARMI Nos va a mandar la invitación para acceder nuevamente al CARMI Vale? Entonces aceptamos Y una vez que ya nosotros aceptamos Ahora si Cualquiera de los dos que queramos iniciar la actividad de rancones Ahora si va a estar habilitada Y podemos iniciar y podemos empezar con el método Vale? Entonces dicho esto Vuelvo a repetirte Saludos y gracias a Don Perino Pues básicamente que está haciendo un gran aporte para toda la comunidad Y vuelvo a repetirte Para los de Xbox es de gran ayuda este método Porque para los de Xbox así como lo subió Glitchman No nos funciona correctamente Vale? Entonces nuestro amigo ya inició la actividad de rancones Nosotros ya aceptamos la invitación Y si te das cuenta ahí tenemos un contador Cuando ya le queden ocho segundos nuestro amigo se va a dirigir a la salida Y le va a dar salir Vale? Entonces muy apenas allá se ve su personaje Entonces cuando ya nosotros llegamos desaparece porque ya le dio salir Vale? Ahí se nos va a quedar una pantalla negra infinita Nos vamos a unir a Anagua Pero importante o a cualquier otra persona que tenga la misma puntería que nosotros Y nos tiene que aparecer esto La actividad a la que necesitas unirte está llena en este momento Vale? Solamente aceptamos y aparecemos de esta manera con el vehículo Vamos a acelerar Y vamos a registrarnos de seguro ser Recuerda esto te lo dije antes A mi lo había olvidado por estar haciendo pruebas Pero ahí seguimos Vale? Entonces primero lo que yo te recomiendo es que salgas a la carretera Y una vez que sales a la carretera Ya pides un buzzer mediante seguro ser Y una vez aquí ya que lo hayas pedido Pues como tenemos la pantalla bogeada Si te das cuenta ahí me estoy bajando Estoy subiendo y tenemos prácticamente la pantalla bogeada Aquí puedes hacer dos cosas Dirigirte directamente en tu vehículo Base tu vehículo donante O nuestro amigo como ya está afuera Nos puede echar la mano Y podemos subir con él Y el que si no tiene la pantalla bogeada Nos puede llevar directamente a donde está nuestro buzzer Vale? Entonces aquí ya depende Vuelvo a repetirte Obviamente para modear Necesitamos dos personas Dos jugadores El que va a modear y el que ayuda Listo? Entonces si te das cuenta ahí nos vamos a subir al buzzer Ahí empiezo a trabajar las hélices Vamos a acelerar Es decir nos vamos a elevar a cierta altura Y una vez ya que estemos en la altura Vamos a darle Y o triángulo para bajar del buzzer Y obviamente lo que tenemos que conseguir Es pues prácticamente Elegir la salida fácil de esta manera Vale? Entonces ahí vamos a esperar Y una vez que ya pasa esto Pues básicamente Aquí puede pasarte dos cosas Decidí dejar esta parte Para que no me digas al rato Es que para nueva generación no funciona Está parchado A mi no me funciona Entonces ahí nuestro amigo se sube a una actividad Se cambia de sesión o se regresa nuevamente Para nuestra sesión Nos vuelve a mandar la invitación al Carmen Recuerda esta Este bug es infinito Siempre y cuando nosotros no salgamos de la sesión Vale? Entonces nosotros seguimos buggeado Y es masivo Y aquí si te das cuenta Nuevamente estoy Me acaba de nuevamente de invitar al Carmen Si te das cuenta no tenemos el minimapa Nuestro amigo se subió a una actividad Finalizamos lo que es la actividad de arrancones Nuevamente se viene para el Carmen Nos manda la invitación Como en el principio al Carmen Nosotros llegamos Aceptamos la invitación Y si te das cuenta Estoy llamando al mecánico Estoy solicitando un vehículo Para que ese sea mi vehículo donante El que esté pasando todas estas mejoras Aparte vuelvo a repetir Puedes cambiar los vehículos Cuantas veces quieras Cuantas veces quieras modiar No es con un solo vehículo O sea puedes ir cambiando Pero tienes que seguir estos pasos Vale entonces después de que ya nosotros solicitamos el vehículo Después de que ya nuestro amigo Está aquí también con su vehículo Inicia la actividad Y si te das cuenta Ahí nosotros aceptamos La invitación para la actividad de arrancones Entonces vuelvo a repetirte Aquí cuando ya falten ocho segundos Para finalizar ese contador Nuestro amigo le va a dar salir Del carmit Vale entonces se va a salir Y básicamente Él va a aparecer en la calle Después de unos segundos Y nosotros nos vamos a quedar En una pantalla negra infinita Nos vamos a unir a alguien En este caso yo me estoy uniendo a Anáhuac En nueva generación Y tengo la misma puntería que Anáhuac Vale muy importante que tengan la misma puntería A la persona que se está uniendo en este paso Vale Nos tiene que aparecer La actividad a la que intentas unirte Está llena Listo Aceptamos Y ahí si te das cuenta Ya nosotros podemos acelerar Nuevamente vamos a estar saliendo Hacia la calle Hacia la carretera Y una vez que ya estamos aquí Vamos nuevamente a seguro Ser vehículos de director ejecutivo Busar Solicitamos nuestro busar Vale entonces vamos a esperar Recuerda aquí O lo hacemos nosotros solos O nuestro amigo nos lleva O como tú te acomodes Como tú quieras Vale entonces aquí ya te estoy mostrando Las dos Las dos opciones Una que nuestro amigo nos llevó Y otra que lo estamos haciendo nosotros Por nuestra propia cuenta Vale Para llegar al busar Y ahí si te das cuenta Estamos un poco con la cámara Bugeada Pero vamos a ir moviéndole Ya sea al contra Bueno ahí tú te acomodas Vale el chiste es llegar al busar Y subir Una vez que ya estamos arriba del busar Vamos a acelerar Y mantenemos el gatillo Y vamos elevarnos a una cierta altura Vale Una vez que ya nos elevamos Vamos a bajarnos Con Y o triángulo Y vamos a esperar A que nuestro jugador Se le haga la salida fácil Vale Entonces una vez que ya estamos aquí Nuevamente lo que tiene que pasar Es reaparecer en el vehículo Así tal cual Nuevamente nos vamos a unir A la misma puntería que nosotros Ya sea en agua Como cualquier otra persona Nos va a aparecer la misma alerta Y aquí ya nos podemos mover Porque si no estaríamos congelados Nuevamente vamos a seguro ser Y esta vez vamos a habilidades De director ejecutivo Solicitar helicóptero Vale Entonces una vez que ya lo solicitamos Recuerda Pues ya solamente resta esperar Que el avión llegue Que aterrice Y nosotros dirigirnos Hacia el helicóptero de lujo Que hemos solicitado En habilidades de director ejecutivo Entonces si te das cuenta ahí Si tú conduces de reversa Pues yo te recomiendo Porque muchas de las veces Podemos tener mejor vista del panorama Porque si lo hacemos hacia adelante Pues básicamente estamos viendo Hacia atrás No hacia adelante Entonces si tú Conduces el vehículo en reversa Pues tendrás mayor ángulo de vista Y si te das cuenta Se aprecia mucho mejor Entonces de este lado no está Entonces vamos a seguir buscando Igual te vuelvo a repetir Como nuestro amigo no está buggeado Él puede checar exactamente Dónde está el helicóptero de lujo Y ya nos dice Vale Entonces si te das cuenta Ahí estaba haciendo la búsqueda Directamente De nuestro helicóptero Que solicitamos Mediante director ejecutivo Y ahí si te das cuenta Se ve al fondo Entonces vamos a acercarnos un poco Y una vez que ya estamos cerca Nos vamos a bajar del vehículo Y aquí vamos a hacer un poco de maniobra Lo que tenemos que conseguir Pues básicamente es Subirnos al helicóptero de lujo Vale Entonces si te das cuenta Ahí me estaba subiendo nuevamente Al vehículo Vamos a quitarlo de ahí O girarlo Para que no se suba Y nos podamos subir directamente A el helicóptero Que solicitamos Vale Entonces si te das cuenta Ahí vamos a presionar Y nos vamos directamente Al Maze Band Vale Después de aquí Pues básicamente Nos va a hacer una pantalla negra Ya que está omitiendo Directamente todo el recorrido Y vamos a ver la cinemática Llegando a nuestro A nuestras oficinas Y recuerda Aquí estará un poco bugueado Después de que ya nosotros Reaparecemos Nuestro personaje Se va a ver entrando Directamente a las oficinas Y vuelvo a repetirte Estará un poco bugueado Aquí hay que hacer Un poquito de maniobra Y recuerda La meta es llegar A donde está Nuestro asistente Vamos a darle Flechita derecha Aunque no nos dé La indicación De la flechita derecha Nosotros vamos a hacer Flechita derecha Vamos a solicitar Vehículo personal Y vamos a solicitar El vehículo Que nosotros queremos Modiar Vale Nuevamente nos va a dar Una cinemática Saliendo de las oficinas Y una vez fuera Nuevamente estaremos Bugueados Vale Entonces aquí Vuelvo a repetirte Es un poquito De ir jugando Con nuestro personaje Ir haciendo un poco De maniobra Y saliendo Directamente Vamos a nuestro Menú de iteración Seguro ser Vehículo de director ejecutivo Solicitamos nuevamente Un buzzer Y vamos a llegar Hacia donde Está nuestro buzzer Entonces vuelvo a repetirte Aquí hay que girar Un poquito Lo que es Nuestra pantalla Para todos los ángulos Para identificar Bien la ubicación Donde nos han dejado Directamente El buzzer Vale Entonces aquí No busques el carro Que solicitas Ese como quiera Y va a aparecer En el mapa Pero lo que nosotros Nos interesa Es llegar Al buzzer Vale Entonces aquí Si tú eres muy pro Y dominas bien Tu jugador Entonces Te subes al buzzer Una vez que llegues Al buzzer Te subes Aceleras un poco Te bajas Y vas en la parte de atrás Con las hélices Para que Pues básicamente Elimine el jugador Pero si no Pues básicamente Haces lo mismo Vale Entonces vamos a dirigirnos Directamente Recuerda aquí Vamos a hacer Un poquito de maniobra Vamos a tener Que jugar un poco Con nuestro jugador Vamos a subirnos Y una vez que ya Nuestro jugador Este Directamente En el buzzer Vamos a acelerar Vamos nuevamente A elevarnos Y una vez Que estemos en el aire Vamos a bajarnos Dándole Y O triángulo Vale Entonces Solo sigue Estos sencillos pasos Vamos ahí A darle triángulo Ya que estamos En una buena altura Lo que tenemos Que conseguir Básicamente Es que nuestro jugador Quede eliminado Y una vez Al reaparecer Básicamente Ya estaremos Con el vehículo Que nosotros solicitamos Mediante El asistente De las oficinas Totalmente Modeado Con todas Esas mejoras Vale Entonces Ahí si te das cuenta Nuevamente Nos vamos a unir A NAHUA Que tiene La misma puntería Y ahora sí Ya nos podemos mover Entonces lo que yo hice es llevarme el vehículo así tal cual como está en reversa hasta los Santos Custom, pero no nos deja hacer la mejora. Entonces vuelvo a repetir, de aquí o nuestro amigo se cambia de sesión, se sube a una actividad para que finalicemos lo que es la misión de arrancones, ¿vale? Y ya después de aquí nuevamente nuestro amigo se une, recuerda una vez que ya nuestro amigo abandonó o se subió a una actividad, finaliza lo que es la actividad de arrancones, nosotros ya podemos hacerle algún cambio, alguna mejora a nuestro vehículo que acabamos de modear y de esta manera ya se le estarían guardando todas esas mejoras a los vehículos que vamos modeando. Y como te mencioné en un principio, ¿vale? Esto es masivo, es decir, si nuestro amigo se cambia de sesión, nuevamente se regresa a la sesión con nosotros después de que ya nosotros mejoramos el vehículo y nuevamente se va al carmid, ¿vale? Entonces aquí te voy a mostrar y ya eso lo voy a dejar en cámara rápida, pero sencillamente son los mismos pasos, pero en cámara rápida para que tú veas que esto es posible y podemos seguir modeando masivamente siempre y cuando nuestro jugador no lo cambiemos de sesión, ¿vale? Entonces ahí, si te das cuenta voy a devolver este vehículo y lo que te mencionaba en un principio podemos cambiar otro donante, si te das cuenta este era verde con morado, ahora voy a solicitar otro vehículo con otros colores y te vuelvo a repetir, esto yo lo estoy haciendo en nueva generación, para todos los de Xbox lo estoy haciendo en nueva generación, ¿vale? Sencillo, solo sigue los pasos que yo te estoy mostrando directamente aquí y pues básicamente estarás modeando directamente sin ningún programa todos tus vehículos que tú quieras modear o que te falte por modear, incluso puedes modear los nuevos vehículos, pero ya tienes que tenerlos directamente comprados, ¿vale? Entonces vuelvo a repetirte, aquí nuestro amigo llega el carmen, nos manda la invitación y volvemos a repetir los mismos pasos, te lo dejo en cámara rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.